El Real Madrid es campeón de Europa El Real Madrid es campeón de Europa Que esté contigo ¡Venrede! ¡Venrede! ¡Dignino a todos los campeones de Europa! ¡Vamos a la votación! ¡Vay! 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 El Barça Sampaio de Europa Questa foto di Valdini, capitano ad Atene, que alza la coca dei campioni El Real Madrid es campeón de Europa En el bisschen de Appartamento La Champions, porque es verdad que la historia. Está moviendo porque ha vido la 55ª placa de campeones. Alvarse la campeona en Europa. Alvarse la campeona de la Champions. Chelsea en historia. Champions de Europa. La Champions, la Champions, la Champions, la Champions. La Champions, la Champions, la Champions. La Champions, la Champions. García Suat-Real, campeón de Europa. La Champions de su historia. Barça campeón. El Barça es campeón. Román, tu placa, tu placa, tu placa, tu placa. Campeón, campeón, campeón. La décima para el Real Madrid. El Real Madrid, ya van 13, tres consecutivas. Es el campeón de Europa. La Champions, la Champions, la Champions, la Champions. Los Rachel por el Real Madrid. Oh, the kings of the continent. The Cup belongs to Chelsea again. Las Vall… Os Martes, verso… Blase… El Real Madrid…